El Consejo Regional de Juntas de Salud Brunca tuvo una reunión con el director de la Contraloría de Servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social y el asesor de la presidencia de la institución, donde conversaron sobre cuatro necesidades urgentes que tiene la zona sur del país en el campo de la salud. El hospital de Golfito, que es una urgencia actualmente, también la clínica quirúrgica tipo 3 de Buenos Aires, la construcción del área de salud de Pérez Celedón, que si bien es cierto, ya está en un avance muy importante, tenemos que darle seguimiento como región y muy, pero muy urgidos del tema de todo lo que tiene que ver con especialistas a nivel región. La falta de especialistas es una de las mayores preocupaciones expuestas durante el conversatorio. Primero porque Pérez Celedón, al ser un hospital regional, está escaso de ciertos especialistas y ni qué decir, los hospitales de más al fondo, lo que llaman sur-sur, toda la región brunca, y esto es un tema país. Aún así, nosotros como Consejo Regional, pues nos damos a la tarea de trabajar todas las necesidades de nuestra región en conjunto. Los miembros del Consejo Regional sacaron conclusiones positivas sobre la reunión. La reunión sí fue muy provechosa, fue un tipo conversatorio. Abordamos algunas otras necesidades, ya en específico los compañeros de las diferentes juntas de salud, tanto de hospitales como de áreas, salen esperanzados de tener por lo menos esta cercanía tan importante, ¿verdad?, con la Contraloría de Servicios y la Presidencia Ejecutiva, que bien es cierto, nos ha abierto las puertas para poder conversar y ver qué podemos ir creando esos pequeños espacios para poder solventar algunas necesidades de la región. Se espera que se avance en estas necesidades expuestas. Bueno, el tema de especialistas, sabemos que es un problema nacional, aún así hay alguna luz para poder traer algunos a la región, aún así esto sabemos que es muy de la junta directiva, ¿verdad?, de la Caja Costalicense del Seguro Social, aún así nosotros estamos anuentes a estar consultando, a crear espacios porque la necesidad de los especialistas en toda la región es necesaria y urgente en algunos, ¿verdad?, por ejemplo, cardiología, dermatología, entre otro montón de especialistas, ¿verdad?, el tema del área de Pérez de León, sabemos que va caminando muy bien, se habla de una fecha, pero se mantiene porque sabemos que en el transcurso de alguna construcción siempre hay algunos pormenores, esperamos que en esta por lo menos no sean muchos y de verdad esté con la fecha que ya se ha conversado. Estamos anuentes a hacer un acompañamiento para que esto se dé de la mejor manera, pero sobre todo para que la población esté al tanto de lo que hacemos como juntas, ¿verdad?, que en realidad es un acompañamiento a la administración y somos la cara del pueblo ante estas instancias, ¿verdad? El Consejo Regional de Juntas de Salud Brunca sigue de cerca cada uno de estos temas.